Hola a todos, estoy aquí en un nuevo video en directo de Aventura en el Desierto. Bueno, había dejado aquí un poquito de hierro, un poquito, y bueno, voy a coger carbón, mira al móvil, Alejandro, Alex, y bueno, pues casi también que nos íbamos a ir yendo también, quiero recordar, nos íbamos a ir, joder, joder, macho, vale, ya está a cueva, no, loco, 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 cállate, Carlos, que estamos grabando, mi hermano, que es un gilipollas, ah, ¿os acordáis? La gente que vio el video anterior, lo de... Sí, bueno, a ver, vamos a continuar, por aquí, un poquito... Luego lo miras, ¿vale? Es que dijimos una cosita. Carlos, ¿puedes sujetarte el móvil? Intenta que mi hermano graba mejor, no es por nada, Alejandro. Carlos, para, lo doy en serio, que no quiero volver a quitar un video por las gilipolleces que dices. Vale, gracias. Estaba cogiendo el iron que estaba cocinando. Sí, eso está bien. Y bueno, pues mientras... Dale al F11. Tengo aquí plantas contra zombies que hemos estado grabando Alejandro y yo antes. Pues vale. Ahí está cogiendo el iron que se está ahí... Con la mierda. Con la mierda. Ahí lo ha mandado a la mierda, ha cogido el de cacharro este, el horno. Ahora va a quitar un cofre. Pero cógelo con el hacha. Es que... Co, cállate. Es que... Es que... Es que era la hostia. ¡Hostia! ¡Cállate, Co! Tienes que hacer dos viajes. Pues mira, macho, voy a hacer... Hostia, hostia, hostia. Así, y voy a ir tirando lo que no quiera. Hostia. Como esto. Como esto, no. Te lo has sacado del creativo el oro, ¿no? Para ponerte el cacharro ese tanto de oro. ¿No te acuerdas de la daño honesta que había encontrado? Ah, hostia, es verdad. Retrasado. Cactus, tal, tal, tal. La garbata, tampoco la quiero. Si encima te lo hiciste igual que yo estaba delante. La caja de presión, pues sí. Arena suave, tierra, tampoco la quiero. Y el oro tampoco. La quidra. Hierro, tal, tal, tal. Como voy a quitar esta pala también. Esta pala, esta espada. Cactus. Este de la flecha ahora no lo necesito. ¡Ja! ¡Ja! Retraso. Este hacha. El otro hacha de madera. ¿Dónde? Ah, vale. Para caras, por favor. Y... Ya. 36 de carne de zombi. Ya, ya. Sí, escofres. Las esmeraldas. Sí, también. Tú eres tonto. Losas de arenisca, pues las dejo. Y me quedaría algún... Sí, me queda uno justo. ¡Pues plan! ¡Qué patisco! Eh, por favor. ¿Sabes qué te ha partido moviendo la cámara? Carlos, por favor. No, que he hecho así, solo para colocarme mejor. Por favor. A ver, pues ahora vamos... Anda, mira, tiene un nombre se trastió ahí. Y no vas a llorar. Carlos, por favor. Y nos vamos erguendo. Dale pa' arriba. Dale pa' abajo. Que quiero sexo. Hasta el trabajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Si no lo habéis oído, ha dicho que quiero sexo para hasta el trabajo. Vale, pues voy a quitar el ojo de araña. Y pues nos vamos a ver, ¿vale? He medio desmantelado todo. Ay, pues mira. Tengo falta. Vamos para, digo. Vamos para. Ya sé que la lana se quitaba con cizallas, pero ahora mismo no tengo cizallas. Y no voy a parar ni a hacerlas. O sea, que corte... Porque no tengo ningún espacio libre en el inventario. Más que nada, si no podría... Uh, mira que fácil. ¡Eh, va acá! ¡Eh! ¡Eh, toro! ¡Toro! ¡Eh! ¡Yo! ¡Yo, caballco! ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Ay, es que no lo maté! ¡Venga, ahí está! ¡Ay, si no puedo coger carninha! Eso te iba a decir. Es que parece... Es que parece... Bueno, pues me voy a meterme otra vez en el desierto. ¡Eh, eh, eh! Carlos, calla. Por algo se llama aventura en el desierto. Aventura en el desierto para estar en el bosque. ¡Chau, chau, chau! ¡Cállate! Y nos vamos a ir hacia esa montañita de aquí. Alberto, cállate ya, joder. Carlos. Que lo dice hasta Alejandro. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pará ya! ¡Pará ya! Alejandro, párate. ¡Alejandro, párate, joder ya! Le pegas cuando termine el vídeo. ¡Basta ya! ¡Ya basta! ¡Oh! Genial. ¡Hostia, esta no será... ¡Oye, no me toques los huevos! ¡Oh, para! ¡Hostia! ¡Oh, qué maricón que eres! ¡Oh, para, por favor! Vale, pues... Aquí no hay nada. Me salgo... ¡Vamos, paridad! No, parad. En serio lo digo. Pero es que me ha tocado los huevos literalmente. ¿Cómo, macho? Pues tócatelos tú, mejor. No, gracias. ¿Cómo? Pues os calláis. Me has hecho tocártelos, ¿por qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Callar, callar, callar! No, no, callar. ¡Calla ya, coño! Callar. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Pongo la pala. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Por favor, chicos! ¡Pim, pum! ¡Y un bacata de atún! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Tararí! ¡Tarara, tararirura! ¡Alejandro tiene garrapatas! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Carlos! ¡Cállate que se me había puesto una! ¡Oye! A ver... ¿Cuánto llevamos? Ah, pues siete minutos y pico. Nada todavía. ¡Nah! ¿Por qué no? Que se me cansa el brazo, ¿eh? ¡Oh, pues...! Que se me puede ir la mano. ¡Carlos! ¡Por favor! ¡No me hagas esto más veces! ¡No! No llores. No llores, mi tichito. A ver, Carlos. Carlos, tú estate pendiente del móvil, por favor. Sí, está intacto. Excepto por las veces que se te ha caído. Pues por eso. ¡Ah, me he dicho! ¡Carlos! Y Alejandro, para. ¿Qué es mi colega? Y Alex. ¡Colega de la vega! ¡No me muevas! ¡Carlos! ¡Macho! ¡Ahora, para ti, Carlos! ¿Cuánto llevamos? ¡Echo minutos! Se deben de estar divirtiendo los suscriptores y los que vean el vídeo con las gilipolleces que estáis haciendo, macho. Claro, claro. Por lo que escuchan. Endermans. Corten. Endermans, Endermans, Endermans. Pero ¿para qué lo rompes si no puedes hacer nada? No lo puedes coger. ¿Y? ¿Y? Que aquí me va a hacer la casa. ¡Toma! Y un creeper y un árbitro. Es que ahora lo tiene que tapar. Pues no, lo dejo así ya está. Me queda muy bonito. Sí, sí, vamos. ¡Joder! ¡Joder! Ahí se puede hacer una Cristina, ¿eh? ¡Joder! Tranquilamente. ¡Joder! Que te revienta, ¿eh? ¡Co! ¡Que no le des gilipollas! Pobrecito. La memoria polla. No, gracias. Dice al... ¡Hostia! No tengo comida. ¡Pues mata a la vaca! No, 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 no. Suave arena. ¿Dónde está la vaca? Yo qué sé. Está en el bosque. A ver, pues voy a quitar la pala. Voy a poner arena por aquí. Chucu 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 ch Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuánto os llevamos? 12 minutos. No es lo Manuel, es casi 10. Pues por favor. ¿Yo por qué? Si yo estoy callado. Carlos, no sé yo. Ana, cállate, joder, Carlos. Y bueno, pues en cuanto termine esto, dejaré el vídeo. Bueno, no, iría por comida y lo dejaremos ahí con la tripa. Bien llenita. Podemos que ahora la tienes bien vacillita. Con la mierda que has echado, Carlos. No, cállaros. Vale, voy a hablar de las coordenadas. Y... ¿Y qué te caes? Creo que cállate. Voy a poder. Júdame. No. Pues para... No os deis. ¿Llegamos? 10 minutos y medio. No, no puedo correr. Hostia. ¿O no? No. No puedo correr. ¿Por qué no puedes? Porque tengo pocos muslitos. Jajaja. Voy a dejar ya todo ahí puestecico. Y mejor que pares el vídeo para que no se le hagan muy largos y te vayas a por comida fuera de cámaras. No, que igual creen que no se le hagan muy largos y lo que sea. Bueno, pues es que eso es lo más fácil. Yo soy legal. A ver, voy a quitar esto, 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 esto podría, ¿no? Esto, 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 y esto. No voy a por comida. Y ahí viene un colegio. Vamos allá. Toma comida y tacatá. Me cago en todo, joder. Me cago en todo, joder. Vamos a por ello, ole. Por lo menos voy a aparecer aquí. Sin los niveles de experiencia. A ver, por ahí me he visto. ¿Qué he dicho ahora? A ver, ¿cuánto llevamos? 12 minutos y 7 segundos. Vale. Tres corazones, medio muslito. A vivir la vida. A vivir la vida loca. Pinchando. He pasado el día pinchando. Calla, por favor. A una vaca. Yo no puedo parar. Cha, 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 cha. Calla. Y no puedo parar. Calla. Pinchando. Una vaca. Bueno, pollito crudito. Sí. No eres la sepiente. Se ha trastornado. Hostia. Tan. Hambre. Tan. Tan. Padre. ¿Qué pasa? Te envenenado. Te tiene hambre. No, no me he envenenado. Mira. Hambre. 14 segundos. 14 segundos para qué? De hambre. Para poder comer. Sí, Carlos. No, en 14 segundos te pita. Para morir. Tampoco. No. No lo entiendo muy bien, lo del hambre. Para tocarte los huevos. Carlos. Pues a ti te los tocas. Que sí, que es para morir. Que no. Pues te mato. Bueno. Unos hito y medio llena esto, ¿vale? Jodo. Te queda medio ya. Ya puedes correr. O sea, hostia de vacas, macho. A ver, acercar un poco, por favor, Carlos. Mata, güey. Mata, güey. Calla. Aquí tengo yo para cuando quiera plantar. Bueno, para cuando quiera semillas. ¿Guay? Llevamos. 14, 13. 14, 14, 14, 15. Vale, ya. ¿Corto? No. Mato unas vaquitas más y ya está. Y sí. Y cortas, ¿vale? Cuando... Lleva su frase de terminar. Y... Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad, compartid. Si os ha gustado este vídeo y todos los vídeos anteriores y posteriores que espero subir, por favor, darle like. Y si os gusta como comento, como a todos los vídeos, por favor, lo deis y suscribíos. Adiós. 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 Gracias.